Basada en la novela de Sol Yurik y dirigida por el cineasta Walter Hill, The Warriors o Los Guerreros, es considerada una película de culto de la década de los 70. La película nos cuenta la travesía de una pandilla de Nueva York, cuya misión es regresar a su territorio después de ser inculpadas por el asesinato de un muy respetado líder de una pandilla. Iniciamos con una secuencia de Nueva York y rápidamente conocemos a la pandilla, hablando de la reunión a la que todas están invitadas. Sin embargo, todos deben ir bajo el juramento de tregua y sobre todo ir desarmados, asimismo evitar cualquier tipo de riña. Todo esto dicho por Cleon, quien parece ser el líder de Los Guerreros. Todos aceptan y emprenden un viaje por el metro de la ciudad. Swan parece estar algo indeciso, pero Cleon le repite que no hay problema y que todo está bajo control. A continuación se nos muestra una secuencia con todas las pandillas de la ciudad enlistándose y a Cleon dándole la indicación a Rembrandt de que marque todo a su paso. Al llegar, se encuentran ahí todas las pandillas de la ciudad e inicia el discurso de Cyrus, el jefe de la pandilla más poderosa de Nueva York, dando a resaltar el hecho de que nadie se ha atacado. Comienza a explicar un plan para adueñarse de la ciudad con todas las pandillas de la ciudad y que se mantenga la tregua hasta que esto se haya concretado. Cyrus es asesinado por Luther, un miembro de una pandilla que no estaba de acuerdo con la ciudad de Cyrus, pero es observado por Fox, y cuando van a dispararle a él también, llega la policía y todas las pandillas escapan. Luther sabe que es cuestión de tiempo para que se revela lo que hicieron, así que culpa a los guerreros, y Cleon, nuestro líder, es la primera víctima. Si bien no se nos muestra gráficamente lo que hayan acabado con él, no vuelve a salir en el resto de la película, así que es de esperarse a su destino. El resto de los Warriors escapan y se percatan de que Cleon ya no está. Swan comienza a idear un plan para regresar a su territorio, pero se dan cuenta de que, si la tregua se canceló, cualquier pandilla puede darles casa antes de que siquiera suban al tren. Ajax está insistente en que él quiere ser líder, pero el resto de los guerreros dicen que Swan será el jefe. Los Rips, el grupo de Cyrus, dan la orden de avisar a todas las pandillas de la ciudad que se dé casa a los guerreros, y es así como nuestra pandilla debe protegerse de la policía y todas las pandillas de la ciudad. Dicho y hecho, todas las pandillas de la ciudad se enlistan para llevar a los Warriors con los Rips. La banda se da cuenta de que los Trumbull AC los buscan, dándose cuenta de que la tregua está inactiva, y los guerreros suben a toda prisa al tren y después de un susto logran subir al último momento. Los muchachos festejan, pero Swan dice que no hay que asegurar nada hasta estar en casa. Evidentemente se notifica a los Rips todos los movimientos de los Warriors. Luther notifica a sus miembros que quieren a los guerreros vivos, pero temen de que prueben su inocencia antes de que ellos los liquiden. Y es así como deciden darle casa. La pandilla ha llegado al territorio de los huérfanos, y Swan, junto a Fox, hablan para negociar una visita, y luego de una plática, el líder de los huérfanos les da permiso de pasar, siempre y cuando lo hagan en paz. Mercy, una chica de los huérfanos, hace que los obliguen a quitarse los chalecos, pero estos se niegan, así que los huérfanos solamente se marchan. Pero tiempo después regresan a las armadas para retar a los guerreros. Estos lanzan una molotov para escapar, se llevan a Mercy y llegan a la siguiente estación de tren. Al igual que la pandilla anterior, los huérfanos notifican a los Rips de su fallo. Esperando a que el tren avance, la policía lo sorprende en el tren, y los guerreros escapan al separarse. Es aquí donde vemos el segundo descenso. Un policía lanza a Fox a las villas del tren. La mitad de los guerreros llegan al territorio de una pandilla bastante icónica en la película, Las Furias del Béisbol, caracterizadas por usar un atuendo de béisbol y usar armas blancas para pelear. Son perseguidos por el parque hasta que deciden separarse en grupos de dos. Swan y Snow atacan a uno de ellos por la espalda y se llevan su bate. Volviendo con Ajax y Cowboy, este último le dice que ya no puede correr, así que pelean pero sacan de combate a Cowboy. Así que Ajax logra vencer al aparente líder, desarmándolo y acabando con el resto de las furias, acompañado de Swan y Snow que acaban de llegar. Los guerreros ahora cuentan con al menos unos bates de madera para poder defenderse. Cochise, Vermin y Rembrandt llegan primero a la estación donde se acordó que se virían en caso de separarse, y son fascinados por un grupo de chicas, aunque Rembrandt está algo indeciso porque le parece bastante sospechoso. Regresando con el otro grupo, Ajax queda fascinado con una chica sola en el bosque. Swan y el resto de los chicos le dicen que no hay tiempo para eso, pero Ajax regresa con esta. Snow y Cowboy dicen que deberían volver por él para asegurarse de que todo esté bien. Resulta que la persona en el bosque era una policía y lo arresta. Los muchachos se dan cuenta de esto y solamente observan mientras se llevan a su amigo. Swan vuelve a encontrarse con Mercy y pregunta por Fox, pero ella solamente dice que lo arrestaron, para no darle la noticia a su amigo de que acaba de morir. Swan está acorralado por policías y solamente le queda bajar a las vías del tren. Volviendo con la otra mitad, llegan al punto de reunión de las chicas. Rembrandt sigue algo nervioso y comienza a sospechar, y se les dice que ellas se hacen llamar las Lizies. Rembrandt les dice que deben regresar, pero Cochise se niega, mientras que Swan y Mercy en las vías del tren están caminando y le da una plática sobre que no le gusta la manera que tiene de vivir. Después de un par de besos, Swan solamente le dice que ella es parte de lo que ha sucedido esta noche y que todo es malo. El resto de los chicos se divierten con las chicas, pero resulta que estaban armadas y están notificadas de la muerte de Cyrus. Lastiman a Rembrandt y deciden regresar a la estación del tren. Swan se encuentra caminando solo al llegar a la siguiente estación. Todo está muy solo, pero poco a poco va llegando una pandilla que anda en patines, los punks. Cowboy y Snow vuelven a aparecer y le notifican al resto de los guerreros la situación sobre Ajax, así que deciden continuar y reunirse con Swan. Mercy le comenta a Swan sobre la pandilla que lo está siguiendo. Para Milagro, el resto de los guerreros llegan para apoyar a Swan. Emprenden un plan para librarse, así que entran al baño e inicia una secuencia bastante sorprendente. Nuestra pandilla desde luego sale victoriosa. En el sitio de los Rips llega un sujeto para informar sobre el verdadero asesino de Cyrus. Recapitulando un poco, los guerreros se han enfrentado a varias pandillas de la ciudad. Ninguna baja salvo la de Cleon que sucedió al inicio de la película. La pandilla se encuentra en la mira de todo Nueva York. Ya han perdido a tres miembros. Cleon, víctima del grupo de los Rips al inicio de la película. Fox, quien fue arrajado a las vías del tren por un policía al intentar proteger a Mercy. Y tenemos a Ajax, que si bien no murió como tal, fue arrestado y al ser parte de una pandilla no se espera que salga en mucho tiempo. Después de separarse por media película, la pandilla al fin se encuentra reunido con todos los miembros restantes acompañados de Mercy, que para este punto pinta para cambiar su vida para acompañar a Swan. La pandilla se encuentra en el tren, camino a su hogar. Su territorio, que si bien no les garantiza estar completamente a salvo, al menos estarán en un lugar que ellos dominan y sobre todo que conocen. Dada esta recapitulación, podemos volver con el resto de la película. Es de madrugada y los guerreros han llegado a su territorio después de una noche muy dura que les costó una parte de su pandilla. Swan dice que lo más probable es que se vaya de la ciudad y Mercy dice que ella lo puede acompañar. La pandilla no lo sabe, pero Luther se encuentra detrás de ellos con su vehículo acompañado de su pandilla para darles fin a los guerreros y así evitar que se pruebe su inocencia y sean ellos ejecutados. Los warriors improvisan armas para tratar de defenderse en caso de que suceda lo peor e inicia un cántico de Luther para decirle a los guerreros que salgan a jugar. ¡Suan le pregunta a los compañeros si están listos! Así que les dice que se mantengan detrás de él para que los lleve a la playa. Justo en la playa, las dos pandillas están cara a cara y Luther revela que mató a Cyrus solamente por diversión. Swan desafía a Luther a una pelea uno contra uno, pero este le dice que no lo hará, sacando una pistola amenazando a la pandilla para ejecutarlos ahí mismo. Swan logra lanzar una navaja y le perfora el antebrazo, evitando el disparo a uno de sus compañeros. Los riffs estuvieron durante este encuentro y escucharon todo, probando así la inocencia de los guerreros. Estos se acercan con una gran parte de su ejército y Swan les pregunta si aún los están buscando, a lo que el comandante de los riffs les dice que ya encontraron a quien buscaban. Luther, en un intento bastante desesperado, repite que es inocente y que los guerreros lo hicieron. Los riffs abren paso a la pandilla para que puedan irse en paz. Los riffs ejecutan a Luther junto a su pandilla. Los guerreros se encuentran en la playa, y así es como acaba su historia. Los buenos, los mejores, los amos de la noche. Los Warriors es una película que ha envejecido bastante bien con el pasar de los años, aunque no por eso puedo decir que es una película excelente, que si bien es una obra maestra, siento que puedo hacer mejor el guión, ya que algunos personajes como Vernon no destacan en el absoluto en la historia. De verdad, siempre olvidó su nombre a tal punto que tuve que investigarlo para traerles el video. Algo que me hubiera gustado fue que Fox durara un poco más o que por lo menos los guerreros no lo hubieran abandonado con Mercy. Es decir, sé que alguien debía morir, pero siento que pudo estar más detallada, y no me refiero a que mostraran el atropellamiento gráficamente, pero al menos pudo hacer una mejor secuencia de pelea con el policía, o que al menos Mercy intentara ayudarlo con cualquier golpe. Esto hubiera sido mucho mejor que un simple forcejeo con la policía. La película es muy silenciosa, que bueno, de eso se trata. El sigilo que deben hacer para no ser detectados, pero le hace falta algo de guión para que no existan tantos silencios. Sin embargo, el guión me parece bastante bien. Ajax es un personaje que al inicio de la película iniciarás odiando, pero poco a poco ves como apoya a sus amigos, y se demuestra cuando se enfrentó a las furias para salvar a Cowboy. Una escena bastante buena que refleja a los grandes que son los guerreros de Nueva York, y que no son simples personas con chalecos. Durante la película podemos ver que saben pelear, y no como cualquier persona que simplemente está acostumbrada a pelear. Sobre todo el líder Cleon. Se puede ver su dominio en el combate al vencer a los rivales sin moverse de lugar. Aunque sé que saben pelear, creo que pudo haber mejores peleas al igual como con los punks. Esta pelea me pareció excelente, en la que se le ve a los guerreros batallar con un grupo bastante igual a ellos. En toda la película los enfrentamientos acaban casi ilesos, salvo con las Lizzie's, pero ellas solamente logran hacerles daño porque cuenta con armas de fuego, y porque los agarraron de sorpresa. Escenas como el enfrentamiento con las furias del béisbol son bastante buenas, pero al menos un par de golpes hacia los guerreros hubieran añadido más impacto. La ambientación musical me parece excelente, ya que te hace sentir ese peso de los guerreros sobre que están en un peligro constante. Sobre la escenografía le doy un 10 completo, porque momentos como el territorio de los huérfanos, te destacan que en esa época de la ciudad estaba repleta las pandillas, y que no era nada segura la ciudad de Nueva York. Incluso podemos ver el tren al estar completamente vandalizado por dentro y por fuera. El antagonista Luther me parece alguien despreciable, y la actuación es muy buena por parte del actor, porque te hace desear que se calle, y sobre todo en la escena final con su cántico y las botellas. Eres desesperante y deseas que algo le pase de una vez por todas. En el momento del disparo, creo que pudo estar bastante bien que el balazo fuera recibido por uno de los guerreros. No para matarlo, pero sí para lastimarlo, porque la distancia que había entre las dos bandas era muy corta, y el rango que tenían los guerreros era bastante ancho como para que alguien no hubiera recibido el disparo. La película tiene cosas que podrían mejorarse, y aunque sé que está basada en una novela, creo que pueden tomarse algunas libertades creativas para no hacer un calco entero. Los Warriors es una película bastante buena que nos demuestra que el trabajo en equipo y la comunicación son algo vital para que logremos nuestros objetivos, y que te recomiendo ver en caso de que no lo hayas hecho, pero no quieres formar una pandilla después de verla porque es peligroso. Y bueno, eso fue todo por el video de este miércoles de esta semana. No olvides comentarme qué otra película te gustaría que se analizara para poder traértela en otro video. Recuerda que estas reseñas no precisamente son películas que tengan que ver con la animación, así que eres libre de comentarme cualquier película que te guste. Y bueno, nos vemos a la próxima. No olvides seguirme en mis redes sociales para que estés pendiente del nuevo contenido que se viene al canal, así como cambies en el mismo. Comparta este video con un amigo o con una persona interesante en el tema. Y nos vemos a la próxima.